Hola, buenas noches a todos. Soy Arturo Arias, anestesiólogo de la Universidad del Rosario e intensivista del Hospital San José de Bogotá, Clínica Chayo, en la FUCS, y actualmente laboro como coordinador de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Norte, acá en Cúcuta, Norte de Santander. Bien, lo primero que quería contarles es la experiencia de cómo conocí inmunocal. Estando en cuidados intensivos hace dos meses aproximadamente, vino una señora de parte de Adriana Agustamante y me entregó una caja de inmunocal. Y me dijo, aquí le mandan esto. Y bueno, lo primero que pensé es que un médico como nosotros, clásico, ortodoxo, que no cree en nada, ni a veces ni en la sombra, donde sabemos que hoy en día Gingo, Biloba, Transfer, todas estas cosas han sido demostrados en Europa con saciedad que es basura, que no produce ningún efecto positivo en los pacientes. Pues hombre, lo miré, mucho recelo, no creía en nada de esto, la verdad sea dicha. Y me lo llevé para la casa, la caja. Y todos los días mirábamos la caja. ¿Y qué hacemos con la caja? Pues bueno, no sé por qué se me dio por probarla. Seguramente porque todos, en alguna u otra forma, tenemos algo de enfermedad y llevamos algo de la enfermedad, de muchas cosas que pasan. Y se acuerdan que hace tres años en Cúcuta, la epidemia de chikungunya dejó un 40% de pacientes con una artrosis severa. Pues yo soy un jugador de tenis y quedé con una artrosis post-chikungunya en la mano derecha, en la muñeca, en el codo, en el hombro y en la cadera. Me levantaba con una gran dificultad y un gran dolor y duraba mucho tiempo para poder volver a caminar normalmente. Además, tengo un trastorno de lípidos hereditario y con nada se me suben los triglicéridos. Los medicamentos para los triglicéridos son los hipolipomiantes, hipolipomiantes orales, como el lopit, el arroz uastatina, etcétera. Y todas estas moléculas producen en un grupo de pacientes específicos. Un dolor severísimo, como unos calambres en las piernas que no se quita con nada. Y entonces venía con estas dos cosas. Además, estéticamente, pues ya estamos en los 59 años, el tiempo pasa y no nos damos cuenta y se me estaba cayendo el pelo acá y tenía una gran calvicie. Pues empecé a tomar el inmunocal y como a las dos semanas de estar tomándolo, mi esposa me dice, oiga, ¿qué se está haciendo? Yo, ¿por qué? Le está creciendo el pelo. Yo, no puede ser. Pues sí, me creció el pelo en toda esta área. Me parece interesante. Pero, aparte de la parte estética, lo más positivo fue que empecé a notar que empezaba a caminar normal. Y yo decía, estoy torcido, pero no me duele. Entonces me empecé a incorporar y empecé a notar que jugaba mejor, que podía tomar la raqueta sin vendas y sin guantes, que ya no tenía dolor articular, que podía tomar mis medicamentos de mi tratamiento para los lípidos, sin tener dolor, sin poder tener que parar porque no podía caminar. Y entonces empecé a creer que esto era cierto. Entonces llamé a Adriana y le dije, mire, esto está funcionando de verdad. No es placebo, no es un milagro. Es el efecto de este inmunocal en mí. Entonces le dije, para creerle, mándeme referencias en inglés, nada en español. Me mandó como 20 artículos publicados en Podmed y me mandó el libro de referencia médica en Estados Unidos, que es el PDR. Es como el libro de escritorio de referencia médica de formulación, donde aparece inmunocal hace más de 30 años, con miles de investigaciones, con miles de resultados positivos en pacientes oncológicos, en pacientes con HIV, en pacientes con trastornos neurológicos, con pacientes con demencia, con Alzheimer, en pacientes hematológicos, en pacientes con leucemia, en pacientes crónicos, metabólicos, diabéticos, enfermedades renales, etcétera. Y yo dije, pero ¿por qué no sabíamos esto antes? El doctor Cholkov, que es nuestro maestro, relata que los primeros 10 años desde el 92, inmunocal salió publicado en revistas de bioquímica, básicamente. Pero bueno, ya está en Colombia inmunocal y lo tenemos con nosotros. Testimonios, el mío, y llevamos 25 pacientes de cuidado intensivo en la clínica norte de Cúcuta que salen de cuidado intensivo con un síndrome que se llama PIX. Este síndrome son daños neurológicos, daños musculares, daños cognitivos y daños emocionales. Nuestros pacientes salen con enfermedades muy graves, muy debilitantes. El primer paciente, lo recuerdo, es un muchacho joven italiano que tiene un SIDA y tuvo un HIV. Y bueno, salió con distrés respiratorio, estuvo en ventilación, perdió peso, muy debilitado. Y pensamos que este sería el paciente para iniciar. Hablamos con su familia, con su padre, que es un médico de trasplantes en Italia. Aceptó. Empezamos a dárselo y empezamos a observar que a la semana haya recuperado peso, masa muscular. No tiene calorías, muy pocas calorías. No tiene carbohidratos. Y empezó a activarse, a mejorar el genio, el ánimo, la actitud. Este muchacho hoy en día es irreconocible y está en tratamiento. Por lo tanto, llegamos a una serie de testimonios con resultados pausibles positivos de inmunoprotección e inmunomodulador en muchos pacientes crónicos post-cuidaje intensivos. ¿Cómo actúa el inmunocal? Esto ya ha sido demostrado ya muchísimas publicaciones en inglés en Estados Unidos y Canadá. Lo que estamos tomando en el sobre inmunocal es un sobre con 10 gramos de un tripéptido. Y entonces empezamos a mirar que esto no es un carbohidrato, no es un lípido, no es una proteína. No es una proteína porque es un tripéptido, o sea, un compuesto que tiene tres aminoácidos. Las proteínas tienen más de 50 aminoácidos. Esto solo tiene tres aminoácidos que son glutamato, glicina y cisteína. Por lo tanto, el glutatión actúa cuando ingerimos los 10 gramos de este tripéptido que se llama inmunocal. El organismo lo absorbe y todas las células del cuerpo la absorben y la cisteína se convierte intracelularmente en glutatión. El glutatión es el más potente antioxidante que tienen todas las células de nuestro organismo. Por eso es que actúa en muchísimas enfermedades y ahí es la diferencia fundamental entre un fármaco y este inmunosoporte nutricional, que es que los medicamentos farmacológicos actúan en sitios específicos y en órganos específicos. El inmunocal actúa en todas las células de nuestro organismo. El mecanismo de acción es importante, es un potente antioxidante. El glutatión es la molécula antioxidante más importante del organismo. Por lo tanto, este glutatión es un antioxidante. ¿Qué es un antioxidante en términos generales? No quiero complicarlos con bioquímica pesada, pero un antioxidante es aquella molécula que tiene la facultad bioquímica de barrer las sustancias que libera la oxidación del oxígeno y forma peróxido de hidrógeno y radicales libres que son muy lesivas a nivel intracelular. El glutatión hace el efecto de barrer intracelularmente toda esta inflamación, protege el DNA molecular, favorece la formación de DNA y RNA, todas las enzimas del organismo las produce. En fin, es una potente bomba molecular que actúa a nivel celular. Además, tiene un efecto plausible positivo en la inmunorología de las defensas del organismo a la infección, a la inflamación. Con todos estos datos, hay suficiente ciencia médica que demuestra su mecanismo de acción tan poderoso. Las indicaciones, todas las enfermedades crónicas debilitantes, neurológicas, musculares, artrosis, reumatológicas, inmunes, todas las hipertensivas, cardiópatas, neumópatas, todas las neumopatías crónicas. Todo este tema de la fisiatría, dolores musculares, fibromialgias, es allí donde actúa en estas enfermedades crónicas. Si te da una infección pulmonar, debes tomar antibióticos. Si te da una apendicitis, debes llevar tu paciente a un cirujano. Esto es un coadyuvante positivo con efecto plausibe, inmunoprotector e inmunomodulador positivo para muchas enfermedades crónicas. Las contraindicaciones son muy pocas. Alergia a la leche, básicamente a la lactosa, aunque el contenido de lactosa y el inmunocal es muy pequeño y menor del 1% y en pacientes que estén recibiendo inmunotratamiento para pacientes como leucemia o pacientes que estén inmunosuprimidos por fármacos. Bueno, haremos un blog y haremos una reunión en la clínica norte para preguntas y respuestas porque son muchas. Buenas noches a todos y gracias por la atención.